¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Platino. Bueno, estamos en Ciudad Rocabelo, habíamos ganado la medalla del gimnasio y ahora pues tenemos que ir al almazón del equipo Galaxia porque León nos había dicho que le habían robado la Pokédex. Así que vamos a ir primero al edificio de aquí que no lo había explorado y después vamos al almacén que habrá que ir para ayudar a León con su Pokédex. Vamos a ir primero aquí que es el edificio Galaxia de Ciudad Rocabelo. Que sí, que sí, que soñéis con el universo, ya lo sé, me ha quedado claro. Voy a ver qué es esto. ¡Qué bien! Vale, pues por aquí no hay nada, es como una salida. Vamos a ver si podemos explorar por aquí algo. Por las otras puertas. Hola, esta es la base Galaxia. Digo, estas son las instalaciones del equipo Galaxia en Ciudad Rocabelo. Nuestras investigaciones se centran en la energía cósmica. ¿No sería fantástico que pudiéramos controlar esa energía ilimitada? No sé, otros intentan controlar la megaevolución. Aquí cada loco con su tema. ¡Holi! El equipo Galaxia se quedará con todo lo que considere oportuno. Y eliminaremos todo aquello que no sea necesario. Esa es nuestra línea de actuación. Muy majos vosotros. Nuestros investigadores trabajan día y noche. Estamos intentando desarrollar nuevas fuentes de energía. Pues qué bien. Eres demasiado joven. Podrás unirte a nosotros cuando seas mayor. Como si quisiera, ¿no te fastidia? Vale, bueno, pues aquí en el edificio no hay nada por ahora. Así que vamos a ir por el otro lado. A ver... Si conseguimos recuperar la Pokédex de León. Vamos a ver... Esto tiene que estar por aquí. Aquí está León, venga. ¡Eh, Lira! Oye, necesito tu ayuda. ¿Te acuerdas del equipo Galaxia, esa gente inmunda? Sí, esos que intentaron robar los resultados del estudio del profesor Serval. Pues me tropecé con ellos y se llevaron mi Pokédex. ¿Vas a luchar junto a mí para recuperarla? Sí. Y... Tu equipo Pokémon y el mío son imparables cuando están juntos. No podemos perder. Además, no pienso permitir que estos tipejos se salgan con la suya. De acuerdo, pues vamos allá. Vamos allá. A ver, dos reclutas Galaxia. Uno con un Zubat. Y otro con un Zubat. Muy originales. Este tiene un Clefairy. Pues muy bien. Vamos a ver. Vamos a tirarles... Mira, tiene poder oculto psíquico este Pokémon. Pero bueno, como no sé qué poder tiene... Porque aquí recordemos que podía variar entre... Hasta 70. Pero no sabemos cuánto poder tiene. Así que vamos a tirarle Hidropulso. Venga. Que yo creo que le hará más daño. Bueno. Ah, gravedad. Así todos se van para el suelo. Y les afectan los ataques de tipo tierra. Pero es que Bombafango... Falla demasiado. No me apetece hacer Bombafango. Bueno, ¿queréis dejar a Nachet en paz? Que no se ha hecho nada. Vamos a ver. Fuera un Zubat. Y el otro dormir. Ah, claro. Es que gravedad. También, además de tirar al suelo los que levitan y vuelan... Otra cosa de las que hace es... Que les... Que los movimientos aumentan su... Precisión, ¿vale? Está dormido como un tronco el Zubat. A ver el poder oculto psíquico. Decíamos que era psíquico, creo. Y a este le es por 4. Así que le va muy bien. Muy bien. Metrónomo. Bueno, aquí puede salir cualquier cosa. Pues le salió recuperación. Bueno. Vamos a tirarle el poder oculto psíquico. A ver... Ah, ya, hombre. Se despertó. Seguro que me confunde a mí. Hombre, por supuesto. A ver... Vale, pues te fastidias que te doy igual. A ver lo que le bajo. Pues más o menos lo mismo que con... Tío, pero ¿cómo te la juegas tanto? Un golpe crítico. Bueno. Vamos a tirarle hidropulso. Anda. Eres muy chapas, ¿eh? Ya no estoy confusa. Te fastidias. Bueno, un golpe crítico que no era necesario. Pero está bien. Socorro. Bueno, velo sagrado para evitar estados alterados. Oye, mira. Tampoco está tan mal. Stunky. Voy a cambiar porque... Porque no me apetece que me debiliten a Nachete. Eres perfectamente consciente, Clefairy, de que voy a tirar terremoto y si te mato mala suerte, ¿verdad? ¿Qué poco respeto tengo por el compañero? Bueno, da igual. Es que es un manco. Jolines. Ale, fuera. Stunky. Va a tu casa. Venga, no mueras. Anda, que me sentiré mal. Menos mal. Hemos ganado. ¿Me han ganado unos niños? No puede ser. Debería haber seguido vigilando el almacén. Ala, ha cascado por ahí. Esto es un asco. Nuestros Pokémon son unos pardillos. Deberíamos cambiarlos por otros en la base galaxia. Bah, ¿y para qué queremos una Pokédex de todas formas? Si al final vamos a apoderarnos de todos los Pokémon del mundo. Y del universo entero. Toma y calla. Aquí tienes tu Pokédex. Total, ya hemos trasladado a Ciudad Pradera todo lo que había en el almacén. Así que todo tuyo. Nosotros nos piramos. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué esos aires de superioridad se comportan como si todo fuera suyo? Lira, de buena me has librado. No soy nadie sin mi Pokédex. Tengo que usarla para ayudar al profesor Serval en sus investigaciones. Bueno, Lira, ¿y ahora qué planes tienes? Yo me piro a la mansión Pokémon, que está en la ruta 212. Dicen que exhiben todo tipo de Pokémon exóticos para los visitantes. ¡Anda, Handsome! No temáis, he venido corriendo. He oído que había unos niños peleándose con el Equipo Galaxia. Y sois vosotros, ¿cómo no? ¡Uy! Es el tipo tan raro, ese de jubileo. ¿Me insultas a la cara? Menuda grosería. ¡Oh, lo siento, de verdad! El Equipo Galaxia se llevó a mi Pokédex y eso me ha puesto de los nervios. Lo he dicho sin pensar. Bueno, ahora tengo que irme. Cuidado con el Equipo Galaxia. Adiós, León. No tiene importancia. Es más interesante el comportamiento delictivo del Equipo Galaxia. ¿Intentar robar las pertenencias de una criatura? La escala de su delito es hilarantemente minúscula. Quizás sea la propia trivialidad de su acción la que los haga más siniestros. Hay que investigar su almacén. Ven conmigo y echemos un vistazo. Vale, quería ir a curarme, pero... ¡Oh, Handsome! Necesitamos una llave para avanzar. Por el momento no podemos dar caza a los que huyen. ¿Qué pasa? Ah, esta máquina oculta. Contiene el movimiento oculto vuelo. Lira, deberías quedarte esto. No tiene sentido dejarlo aquí para que lo use el Equipo Galaxia. Bueno, no hemos aprendido mucho de esto, pero no importa. Lo que me preocupa es lo que he oído en el casino. El Equipo Galaxia ha llevado algo a Ciudad Pradera. No sé qué estarán tramando, pero me huele a chamusquina. Pues vale, entonces tendremos que ir a Ciudad Pradera. Vale, tenemos vuelo. Que se lo vamos a enseñar a Sequiam ahora mismo. Vamos a ver. Vuelo. Se la vamos a enseñar a Sequiam. Le vamos a quitar ataque ala. Venga. Y aprendemos vuelo. Muy bien. Ahí estamos. Ok, por aquí no hay nada más. Porque por aquí necesitamos una llave especial. Hasta luego, Hanson. Y como no me acuerdo dónde está Ciudad Pradera, pues voy a mirar el mapa. Ciudad Pradera. Por aquí abajo, vale. Pues tenemos que ir por abajo. De acuerdo. Porque recordemos que por ahí no podemos ir. Por la izquierda. Porque había unos Psyducks en el camino que les dolía la cabeza y no se movían. Así que nada. Vamos a pasar por el centro Pokémon. Lo primero. ¿Está por aquí? Sí. Vamos a pasar lo primero por el centro Pokémon. Y luego tiraremos hacia Ciudad Pradera. No sé si dará tiempo a llegar. Pero bueno. Aquí hay unos periodistas que seguro, seguro me luchan. Así que vamos a luchar contra ellos también para entrenar un poquito. Vamos a ver. Es que Han... El problema que tiene es que su mejor ataque es terremoto y entonces para dobles pues no me interesa. ¿Te apetece un combate? Sí, hombre, sí. Vamos a comprobar detalladamente tus habilidades entrenando. Vamos a ver qué sacan estos periodistas. Tasi, Tais y Teo. Un Ralts y un Magnemite. Venga. Pues... Vale. Nachete, vamos a tirar la bomba fango a Magnemite a ver si no fallas. Y tú le vas a tirar mordisco a Rats. Venga, hasta luego, ¿eh? Venga, bien. No ha fallado. Y fuera. Muy bien. Mira, nivel 25 para Nachete. En 5 niveles evolucionará. Y Mordmine también sube al nivel 25. Muy bien. Esta cámara es nuestro testigo. Ha grabado nuestra derrota. Tienes madera de superestrella. Podrías alcanzar fama mundial. He perdido, pero estoy emocionadísima. Ha sido un espectáculo maravilloso. Pues muy bien. Vale. Entonces tenemos que ir hacia abajo para llegar a Ciudad Pradera. Hacia el sur. Pues adelante. Vámonos por aquí. ¿Otra periodista? Hola, soy de Jubilio Televisión. Puedo interrumpirte para una entrevista rápida que no concedo entrevistas. A ver tú. ¿Vas a coger la ruta 214? ¿Lo dices en serio? El camino es muy accidentado y no hay absolutamente nada que ver. Bueno, supongo que siempre puedes charlar con ese ruina maníaco que se ha puesto ahora a dar la roca el solito. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Ciudad Rocabelo, vale. Bueno, hay entrenadores, como siempre. Mira, ahí, detrás de ti. ¿Qué? ¿Tengo un fantasma o qué? A ver, aquí hay un psíquico de estos o psíquica o lo que sea. Con un chingling. Vale, Nachete, vamos a tirarle hidropulso. Y a ver qué tal. Bueno. Confusión. Tengo todas esas leches mumu que compré. Que me vienen muy bien para no tener que andar para atrás y para adelante. Ahí está. Vale, Kirlia. Vamos a cambiar a Mordmine. A ver, es que iré entrenando poco a poco a todos, ¿vale? Ahora. El siguiente gimnasio no me acuerdo de qué tipo es. Así que de momento voy a entrenarlos a todos un poco porque la verdad es que no voy muy bien de nivel. Pero bueno. Seremos valientes. Vamos a morderlo. Y quita Kirlia. Muy bien. Madre mía. Y Driflun. Nah, pues me voy a quedar. Bueno, aunque no debería porque ahora el resquicio me va a herir cuando lo mate. Vamos a hacerte chispa. Ahí estamos. Venga ya. Bueno, ¿veis? El resquicio. Que cuando lo debilitas con un ataque físico creo que es, te debilita. Bueno, nivel 26 para Mordmine. Y ya está. Mi plan de distraerte no ha servido para nada. Es que no sé para qué me quieres distraer. Vamos a ver. ¿Esto será un Monte Corona o...? No, mira Ruina Maníaco. Todos me llaman Ruina Maníaco, pero no me importa lo más mínimo. Seguiré perforando las profundidades a mi ritmo. ¿Y sabes por qué? Porque me fascinan los Unown. Sé que no viene al caso, pero... ¿Qué te parecería echar una carrera? Tú capturas Unown y yo sigo horadando la piedra. A ver quién termina antes. Paso, tío. Vale, aquí tenemos la MT-28 Excavar. No está mal. Vale. Mucha hierba alta. Tengo golpe roca. Sí. Vale. Un magmatizador. Esto es para evolucionar a Magmar, a Magmortar. A ver, es que hay dos caminos. Bueno, pues voy por aquí primero y luego ya iré por el otro lado. ¡Ajá! Con trincante a la vista. Te desafío a combatir con los Pokémon que me he encontrado. Pues vale. Ruina Maníaco Cayetano. Saca a Bronzor. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacerle Hidropulso. A ver lo que le bajamos. Uf, poquito. Bueno, voy a cambiar porque no me apetece pegarme aquí 200 turnos. Así que sacaremos a Max. Vamos allá. Joli, les falta un mazo para evolucionar a la mayoría. Vamos a hacerle Rueda Fuego. Y fuera Bronzor. Lo siento, feo. Eh, Cránidos. Vale, pues este sí que es para Nachete. Venga. Es que este evoluciona al 30, creo. O sea, que no le falta tanto como a los demás. A ver si lo evoluciono ya. Se convierte en Gastrodon. Y es mejor. Terribo. Uy, vaya toña. Venga, Hidropulso Nachete. Mátalo. Muy bien. Ahí estamos. Es todo un reto intentar ganar con Pokémon que no se conocen bien. ¿Y quién te manda? Vamos a darle a la leche... Uy. La leche Mumu. A Nachete. Así. Voy a continuar un poquito. Venga. Ahí hay un tipo. Bueno, pues voy a luchar contra él. Ya sabéis que yo lucho contra todos los que me encuentro. ¡Holi! Para encontrar a mis Pokémon favoritos. Iría el fin del mundo. Pues hala. Vete al fin del mundo si quieres. Poké Collector Hulai. ¡Hulai! Saca un Porygon. Muy bien. Vale. Me ha arrastrado la habilidad. Con lo cual... No me interesa quedarme porque el Hidropulso lo va a absorber y va a subir su ataque especial. Y me tira psico rayo así random. Qué bien. Yuhu. Aguanta ahí. Max. Venga. Ultra puño. A ver si lo mato. No creo. Vale, agilidad. Creo que otro ultra puño a lo mejor si lo mato. Todo depende de los damage. Vale, sí. Muy bien. Adelante. Pero si es un Pokémon poco común. Ay, es verdad que yo tenía que ir a buscar un Porygon. Bueno, pues no fui. Ya iré, si acaso. Seguro que tenemos que volver a Ciudad Rocabelo otra vez, así que... A ver este. Recorro el mundo en busca de historias misteriosas. Me parece bien. Ruinomaníaco Roland. Gonsu Sheldon. Venga, Nachete. Hidropulso. Venga. Bueno. Usa defensa férrea. Pero se sube la defensa física solamente, así que otro Hidropulso lo derrotará. Ahí está. Muy bien. Nivel 26. Vaya, qué mal. Ha sido peor que estar a dieta. Hola. En fin. Vale, vamos a ver. Vaya, por Dios. Me ha tenido que salir un Pokémon salvaje. Un Graveler salvaje. Pues te mato. Hombre. Que yo creo que lo mataré de un Hidropulso, si no. A ver, algo de experiencia me dará. Está casi al mismo nivel que yo. Venga, Nachete. Bueno, pues sí. No está mal. A ver. Lago Valor. Para abajo. Voy a recorrer la otra ruta. Para luchar contra los que me faltan. Pero voy a ir con Repelente. Que ya sabéis que no me interesa a mí que me ataquen los Pokémon salvajes. Raíz grande. A ver qué hay por aquí. Ah, mira. Pues aquí hay una parte roja. A ver. Que con eso no he luchado. Pero bueno, ya lucharé. Aquí hay otro psíquico. En serio, no me ven. Si yo quiero, no me ven. ¿Ves? No me ven. Este sí que me ha visto. Venga. Vamos a echar esto a cara o cruz. Cara, combatimos. Cruz, combatimos. O mejor pasamos de todo y combatimos. Pues sí, si no me vas a dejar elegir. ¿Qué más da? Juan Carlos y Goldin. ¿Goldin? Vale, vamos a sacar a Mordmine. Contra el Goldin. Vamos allá. ¡Hala! ¡Venga! Festival del humor aquí. ¡Fest-i-bal! ¡Fest-i-bal! Tendría que haber sacado a Rotom. Es que ni de coña me esperaba que me hiciera perforador. En fin. Vale, vamos a hacerte lluevehojas directamente. Aunque a este no le afecte perforador, pues es la venganza por Mordmine. ¡Venga, fuera! Que sí, que sí. ¡Venga! Muy bien. Todo en esta vida es cuestión de suerte. Y yo no tengo mucha. Me cago en diez. Me cago en diez lo que me acaba de decir después de acertarme un perforador. Vale, voy a volver a la ciudad. Que está aquí al lado. Mira, vamos a mangar todas estas vallas. Vaya grana. Vaya Atania. Vaya Cidra. Vaya Cidra. Y... Vaya Cidra. Muy bien. Voy a volver a la ciudad porque me han debilitado a Mordmine. Así, gratis. Con un perforador. Bueno, sí. Se me acaba el repelente. No pasa nada. Vamos a irnos al centro Pokémon aquí. Y venga. Y nos curamos. Vamos allá. Muy bien. Que sí, venga. Vale. Ahora vamos a llegar hasta el Lago Valor. Por lo menos, aunque se quede quizás un poquito largo el capítulo. Por lo menos hasta el Lago Valor quiero llegar, ¿eh? Luego ya se verá. ¿Qué más hacemos? Vale. Vamos a usar el repelente. A ver este, tú. ¿Me luchas o no? Gracias. ¿Cómo? Pero si tienes una Pokédex. Y se ve que es de verdad. Ya. A veces pasa, tío. Pokécolector Basilio. Tiene un Skorupi. Tiene un Skorupi. Vamos a ver. Vamos a tirarte Hidropulso. Ahí estamos. Oh, te confundí. Qué pena. Esto sí que es una pena. Bueno, acupresión. Ya verás cómo se sube la evasión. Se sube el ataque especial. Bueno, pues no. No se sube la evasión. Menos mal. Es lo que me da más miedo. Que se sube la evasión. Adiós, Skorupi. Tangela. Me voy de aquí. Vamos a sacar a Max. Adelante. Uy, tiene seis. Nada menos. Tiene seis, pero a poquito nivel. Bueno. Rueda fuego. Bueno, no lo he matado. Bueno, no pasa nada. Poco a poco. Nos quedaremos seguramente en la entrada del lago valor. Unas ascuas para ti. Adiós. Tropius. Pues me sigo quedando. Vamos con Rueda Fuego. Venga. Este de Max debe tener súper poco ataque. No lo sé. Pisotón. Y fuera Tropius. Muy bien. Venga. Nivel 28 para Max. Yanma. Venga. Para este vamos a sacar a Jairo. Que estés volado. Sale Yanma. Pues onda voltio. Ah, y coge y cambia. Muy bien. Pues nada. No le va a hacer nada. La onda voltio a Carnivine. Pero bueno. Pues bueno. Anda, nos vamos. Vamos a sacar. No, vamos a sacar a Max. Porque sé que ya está a bastante nivel de momento. Ahora hasta que lo alcancen los demás se quedará un poco apartado. Dulce Aroma. Si tienes una pinta de oler bien. Vamos a ver. Adiós. Ya está. ¿Qué tienes? ¿Bichos y plantas tú o qué? El Yanma. A ver si esta vez se queda. Yo quiero que Jairo mate al Yanma. Y ya está. Aquí viene el Yanma. Madre mía. Pues no, ¿eh? No quiere que muera el Yanma. Debe de ser su favorito o algo. Pero bueno. Sale Krogon. Y Krogon recibe daño neutral de onda voltio. Así que tampoco creo que le mole. Pues ala. Toma crítico. Por andar cambiando y haciendo moñas. Aquí en el in-game. ¿Dónde se ha visto que se cambia en el in-game? Venga. Debe de ser su favorito o algo. No quiere que lo mate. En serio, tío. Deja de hacerme perder el tiempo. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Madre del amor hermoso. Pues onda voltio no falla. Así que te vas a joder. Sí, 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 sí. Te vas a jorobar. ¿Por qué onda voltio nunca falla? Ale. Hasta luego, pesado. Qué pesadez de tío. Ale. Qué envidia me da tu Pokédex. No te la voy a dar. Lo siento. Bueno, en realidad no lo siento. A ver esta modelo que hay aquí. Bueno, no sé si es una modelo. ¿Qué? ¿Quieres enseñarme algo sobre los Pokémon, criaturita? Del señor. Anda. Madre mía. La gente aquí. Modelo Liliana. En serio, me sacan Kunter. ¿Que llevo uno de agua? Pues venga a sacarme bichos y plantas. Y bueno, los bichos darían igual. Pero en fin. Oli. Picadura. A ti sí que te va a picar la rueda de fuego, guapo. Bueno, pues ascuas. Me da igual. Se me ha ido. Te va a picar igualmente. Me lo montó lo que hace. Vale. Otro Wormadam. Pues esta me va a sacar los tres modelos de Wormadam. Ya verás. Esta es roca. Bicho. Que caca. Bueno. No. No sé. Es que no me acuerdo que... Que tienen de diferente. La verdad. No voy a... No voy a... No voy a hacer nada porque... Sí. Son tipo bicho. Vale. Lo estaba probando. Lo he hecho queriendo. Digo. A ver si... Bueno. Poder oculto normal. Tío. En serio. Dejadme en paz. Es que me hacen perder un montón de tiempo. Me da mucha rabia. Hasta luego, feo. Pokémon más feo, por favor. Y otro Wormadam más. Venga. Sí, estremecete. Que mira la rueda a fuego que te vas a comer. Mata. Gracias, Max. Pesaos. The Wormadams. Venga. Nivel 29. Un poquito más. Intenta aprender tormento. Podrías aprender lanzallamas o algo decente. No quiero que aprendas tormento. En serio. En serio, en serio. Hablo en serio. En serio, si quieres. Te hablo también. No. Pensaba que ahí podría haber un objeto oculto. Pero no. A ver este. Pero sentía que había alguien por aquí cerca. Eras tú. ¿Lo presentías o me has visto? Porque es diferente. Me dio un Juaku. Juaku. Vale. Me sale un Duskull. Vamos a ver. Hidropulso. Venga. Bueno. Pues rayo confuso. Pues voy a cambiar. Paso de... Paso de todo. A ver. Mordmine. Sal aquí. Adelante. Sí, 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 sí. Te bajamos el ataque. No me impresionas. Que lo sepas. Cómete al fantasmito para merendar. Adiós. Nivel 27. Venga. Tres más. Nachete. Cadabra. Vamos allá. Vaya, hombre. Me ha anulado mordisco. Qué guarro. Pues nada. Chispa. Madre mía. Que toñas mete aquí la gente. De verdad. Pero bueno. Menos mal que Mordmine también mete buenas. Mordmine. Ahí estamos. Quien quiera derrotarme no lo tendrá nada fácil. Ni nada difícil. Fantasma. Que eres. Contraste luchado ya. No. Soy pokecolector y como tal pienso ante todo en mi colección. Por eso me enfrento incluso a la gente a la que no puedo vencer. Pues allá tú, tío. O sea, no es que aprecies mucho tu colección si haces eso, pero bueno. Yolteo. Ya me voy ya. Ya me voy ya. Adelantean. Te toca. Ataque rápido. Terremoto para ti. Ay, qué pesados. ¿Cómo se falla un terremoto? En serio. Si se supone que tiembla todo. ¿Cómo se falla un terremoto? Que alguien me lo explique. Venga. Ahí está. Venga. Vaporeon. Qué bonitos Pokémon tienes, tío. Vale, vamos a sacar a Jairo. Más que nada porque Mordmain está algo debilitado. Y porque Jairo está a menos nivel. O sea que así lo vamos entrenando. El siguiente será Flareon. Venga, llueve hojas directamente. Aquí no nos andamos con tonterías. Qué bonito es Vaporeon y qué bonito sale aquí en Platino. Madre mía, cómo aguanta el pedorro, eh. En serio, dejadme en paz con ataque arena. Es que sois muy chapas, eh. Me da igual tener el ataque especial abajo. Yo creo que ya lo mato. Sí. Adelante. Jairo al nivel 25. ¡Hala! Y Flareon. Venga, Nachete. Que tú puedes. Sale Flareon. El Pokémon sin Mova Pool. Bueno. Hidropulso. Dios, qué pesados. Voy a llorar, en serio. Confúndelo, Nachete. Venga, Nachete. Nachete. Nah. Bueno, da igual. Con que no me falles, me vale. Muy bien. Este no me falla, ¿no? Ahí estamos. A ver si evoluciona, porque la verdad es que tiene bastante poquito ataque especial y todo. Pero bueno, es que es un Pokémon que me encanta. Ese ataque tuyo ha sido fantástico. Es un orgullo enfrentarme a ti. Vale. Bueno, aquí ya está el Lago Valor, creo. Orilla Valor. Lo vamos a dejar por aquí, antes de entrar en la orilla Valor. Y el próximo día, pues ya exploramos el lago y todo lo que haya que explorar. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!